Jorge, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes, noches a todos. Gracias a vos también por participar. No, por favor, te agradezco a vos y me voy a ser orgulloso de participar de este encuentro. Bien, bueno, un poco la primera pregunta era, ¿cómo habían sido, ahí un poco el Beco nos contaba también, cómo fueron desde la otra vereda, digamos, esos comienzos de AFA, del futsal de AFA, donde, bueno, Rosario era muy fuerte? Sí, lo bueno que habría que conceptualizar, y lo graficó muy bien Vicente, en los años 83, 84 y 85, la Liga Rosarina, la Liga de Arofusa, en el ámbito de lo que era el fútbol de salón y la CAF, era la Liga más fuerte, la más importante. Entonces, consiguieron grandes logros, un poco lo que dijo Vicente, en el 83 se salió campeón en Misiones, yo participé de ese equipo, en el 84 salimos campeón acá en Rosario, dirigió ese tipo de topo, y realmente teníamos una Liga muy fuerte, pero además todo el fútbol de salón del país ofrecía otras condiciones competitivas. La Liga era fuerte, pero a su puesto ofrecía torneos nacionales, torneos nacionales de clubes, torneos de selecciones, y el formato de lo que era fútbol de salón, que venía desde la FIFUSA, realmente era un deporte muy fuerte a nivel nacional, sobre todo acá en Rosario, lo que decía un poco de Luis, la Liga Metropolitana de Buenos Aires no tanto, pero sí Formosa, Misiones, Mendoza, había un desarrollo mucho más grande, y ofrecía otros elementos de competencia que le resultaba atractivo a los jugadores, ¿no? En el 85 decide la FIFA a través de Joao Belán, tengamos en cuenta que Joao Belán fue el presidente de FIFUSA, la Federación Internacional de Fútbol de Salón, y después pasa a ser presidente de la FIFA. A través de él se inicia, o se empieza a desarrollar la iniciativa de jugar fútbol a través de las federaciones de los clubes directamente afiliados a los que hacen fútbol. En este caso, cuando desembarcaron en la AF, en el año 85, hay un poco también lo que dijo Beko, la presidencia de la tuba Bonito empujó el torre, pero también hubo un ordenador que fue Santilli, que fue vicepresidenta de River Plate. Y la verdad que los comienzos se eva con muchísima incertidumbre. ¿Por qué incertidumbre? Porque acá había un torneo fuerte, competencias nacionales, internacionales, selecciones, y acá iba prácticamente a la nada. Era una gran incertidumbre, era prácticamente descubrir una organización en formato nuevo que no sabía dónde empezaba y dónde terminaba. Y en ese lugar, tanto Central como Newell hicieron una apuesta muy fuerte, dirigencial, porque la apuesta tenía dos contenidos. Uno, a ir a ver qué pasaba y qué desarrollo iba a tener esa liga de AFA. Pero la otra, que no nos tenemos que olvidar, que Arofusa no nos permitió más jugar. El que decidía ir por la AFA, el club que decidía ir por la AFA, no le permitían jugar, tenía la desafilación automática. Por lo tanto, Central y Newell en esa época dejaron de participar. Y eso generó incertidumbre porque Central y Newell también eran equipos muy competitivos, más allá que la Universidad Nacional de Rosario, con ese gran equipo del topo y de los muchachos que tuvieron cinco o seis años que hicieron una historia grande del deporte, vos tenías la incertidumbre de decir, ¿qué hago? ¿Me voy para este lado o me quedo jugando en Rosario? Y en esta liga donde te ofrece condiciones que son superadoras de algo que ibas a desconocer. Por lo tanto, la apuesta es fuerte, pero por el otro lado, el jugador no podía tener doble afiliación. Por lo tanto, si vos querías jugar en Central, no podías jugar, suponte vos, en Servando Vallo. De esa forma arrancó con muchísimas falencias, realmente muchísimas falencias. La organización que tenía Arofusa en ese momento era superior, absolutamente superior. Y un poco lo que dice De Luise, reivindicando y reafirmando lo que él decía, la liga metropolitana es una liga muy, muy pobre en ese sentido. Bueno, los primeros, yo creo que la primera década, ¿no? Hay algo que es fundamental, Rosario marcó un camino. Pero acá quiero destacar a alguien, y que es a Vicente, a Vicente De Luise, que fue un pionero, porque fue el que llevó el Fuxal a Buenos Aires y desembarcó con los conocimientos. Lo copiaron, básicamente lo copiaron. Yo quiero reconocer en él la figura que desarrolló el Fuxal en Buenos Aires en los primeros 10 años. Bueno, desde Central nosotros lo que hicimos fue, básicamente, contribuir. Obtuvimos el primer campeonato, un poco lo que dice Vicente, Central era el mejor equipo, un equipo ya consolidado acá a nivel de Rosario. Teníamos una edad promedio muy, muy alta. Y durante los primeros 10 años, que no había divisiones inferiores, que no había divisiones inferiores, se mantuvo la competitividad. A partir del año 95, que fue el último año fuerte de los equipos de Rosario, y ya en el 94, Newell, para poder ser competitivo, tuvo que desembarcar con jugadores ya pagos, ¿no? O semiprofesionales con cuatro brasileros. Dinbach, Claudinio, Duda, Clayton. Y también desembarcó con Esquiave y con Socorro, armó casi una selección, que fue lo que permitió sostener la competitividad. Hasta el año 95, Central y Newell, sobre todo Newell, mantuvo liderazgo y nosotros peleando mano a mano y palmo a palmo. Creo que fue esa época, la época dorada del deporte, y a partir de ahí aparecieron dos cosas que son fundamentales. En Buenos Aires empezaron, aprendieron, aprendieron de Rosario, aprendieron de Vicente, y mejoraron esa condición, aparte, mejoraron esa condición. En que, primero, en infraestructura, las áreas se fueron semiprofesionalizando, los cuerpos técnicos se fueron ampliando, y empezó a aparecer un deporte que tiene más que ver con la realidad de hoy. Pero también apareció algo que es fundamental, muchachos, que son las divisiones inferiores. O sea, ya en ese contexto, vos arrancamos, y un detalle que es fundamental para aportar y para analizar, se jugaba a primera reserva. A medida que se fueron incluyendo divisiones inferiores, cuarta, quinta y demás, los equipos de Rosario fue una cuestión operativa y de costo, y de traslado, que muy bien lo dijo el Beco, que es muy difícil ir a jugar cada 15 días a Buenos Aires, es muy, 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 muy difícil, muchachos. Los costos operativos, no más, pensar que vos tenés que salir un sábado al mediodía para jugar el sábado a la noche y regresar al otro día a la madrugada del domingo. Por eso, en Buenos Aires, en Buenos Aires reconoce mucho el trabajo que hizo Central y que hizo Núñez en ese sentido, porque éramos equipo del interior. No formábamos parte de esa liga. En el año 94, empezaron a apostar, obviamente, a las divisiones inferiores, y eso provocó un crecimiento que, Rosario, no se pudo allornar por los costos operativos. Entonces, ¿qué pasaba? Vos tenías cuarta división que se incorporaba, tenías que armar un equipo de cuarta. Al año siguiente sumaron quinta, vos ya no podías sumar quinta, por lo tanto, para rearmar una nueva cuarta, tenía dos meses, cuando el equipo de Buenos Aires ya tuvo dos años para trabajar. Llegó un momento que ese ciclo evolutivo y formativo pasó por encima Rosario, y la inyección de lo que significa, entre comillas, una semiprofesionalidad, profesionalidad, o sea, fundamentalmente inyectar recursos a las infraestructuras deportivas, hizo que del 95 al 2000 el deporte de Rosario cayera y tuviera un auge muy importante lo que hoy es capital. Perfecto. Bueno, un poco fuiste respondiendo esa segunda pregunta, que era, pero igual más basada en el juego. ¿En qué momento sentís que Buenos Aires, en cuanto al juego, nos pasó un paso al frente? Si te junté en las dos para no extenderme, para ser conciso, para que quede la conceptualidad y para que el resto de los muchachos puedan hablar. Bueno, creo que ahí fue en el año 95, creo que fue el último año. Quiero recordar esto, o esta secuencia, Central campeón del 86, Newl campeón del 87, 88 fue medio de un proceso de transición ahí, Newl mejor que Central, 89 Central sale subcampeón, 90, 91 y 92 Central no participa de esos torneos. Vuelve a participar en el 93, o sea, perdió tres años de construcción deportiva y tuvo que volver a subirse a ese deporte habiendo dejado tres años, ¿no? Donde la evolución era constante. No le fue tan mal ahí a Central en esa época, los torneos eran dos torneos, apertura y clausura, un torneo largo para culminar en play-off, era larguísimo, degastante, ahí 93, Newl estuvo primero en la apertura, Central cuarto, 93 también clausura, Newl estuvo primero, Central estuvo segundo, y bueno, 94, Newl es el gran equipo que tuvo, fantástico equipo que armó, que armaron ahí Vicente y demás, equipo realmente extraordinario, que sale campeón, y el 95 ya Newl no está, deja de jugar Futsal ese año, y en el 95 fue el último año competitivo de Central que llegó a jugar semifinales. Juegos semifinales del torneo, y a partir de ahí, la eclosión, si lo podés llamar de esta manera, o la falta de continuidad en los procesos formativos, y las inyecciones fundamentalmente de recursos, hizo que básicamente la condición de la calidad competitiva cayera, y en el 2000 se produce justamente el descenso de los dos equipos, tanto de Central como de Newl Zulboi. Coincido y reafirmo lo que dijo Vicente, Buenos Aires hoy es una liga profesional, yo contaba un poquito, charlando un poquito con todo el mundo, con lo que es, lo que significa Buenos Aires, fíjense muchachos que tiene 84, 84 equipos, dividido en cuatro divisiones, las dos primeras divisiones son profesionales o semiprofesionales, o sea, la distancia muy grande, el esfuerzo muy grande, ahí está, si está Basterra y lo tenés ahí, él te puede contar lo que te estoy diciendo, lo que significa ir cada 15 días a jugar en una liga que hoy es ampliamente competitiva. ¿En qué lugar estamos nosotros? Y entrando en la tercera para que no me las hagas. Ahí, yo creo que la competencia tiene que ver el lugar donde vos competís. Y yo ahí diciendo un poquito con Vicente, yo creo que a partir del año 2015, yo la liga de Rosario la conozco muy poco, yo me formé allá, toda mi tarea en los distintos momentos que estuve, me formé allá del 86 hasta el 2008, por lo tanto Rosario poco puede hablar salvo de ese 83, 84 fantástico. Lo que sí veo, lo que sí veo en esta última etapa, en estos últimos cinco años, una gran evolución. Y la conjugo con la experiencia que tuvo AFA, y hay creo dos razones fundamentales. Para mí Rosario es la segunda liga del país, más allá de las montones de dificultades que tenemos y un montón de cosas que hay por mejorar, y creo que esta es una mesa de diálogo fundamental para hacer. Y dos cosas. Una, creo que hay un gran trabajo de divisiones inferiores por parte de los clubes. La dinamización por parte de la asociación, del hecho de que se tenga de primera décima, hace que el deporte se desarrolle, y bueno, formadores en divisiones inferiores. Y creo que los últimos cinco años de lo que puedo hablar y de lo que participé más activamente en primera división, y me acerqué un poquito más a lo que es la competencia local, que me parece que hay otros entrenadores que pueden diagnosticar o establecer pautas más concretas con la realidad de lo que significa el pasado a la actual. Lo que sí pude verificar es que la competencia, lo que tiene que ver con Copa Argentina y Liga Nacional, que permitió a los equipos, mezclándose con equipos de Buenos Aires, creo que fue mejorando la condición. Creo que la Liga Nacional mejora la condición también, porque hace que se genere un hexagonal, que todos los años, los seis primeros equipos, y clasifican la forma que defina la clasificación. La Rosarina hace que también estimule el hecho de que los clubes empiezan a trabajar de otra manera y cuando aparecen las competencias que son abiertas y la posibilidad de crecer e ir a jugar torneo nacional, Liga Nacional, Copa Argentina, hace que el deporte en sí mismo ofrezca otra alternativa y esa alternativa de crecimiento hacen a la competencia en sí mismo. Para terminar, nosotros en el 86, cuando salimos campeones dijimos ¿qué vamos a jugar? Y no habíamos nada, se va. Salimos campeones, no había otro escalón más. Y hoy, por lo pronto, tener Liga Nacional, tener Copa Argentina, la exigencia que para jugar en esos lugares significa que tengas que competir. Y creo que hoy, creo que hoy, hay un torneo donde vos tenés 16 equipos en primera división donde las diferencias son exiguas. Me parece que antes, lo que se veía, por ejemplo, en el 83, 84, creo que lo que yo podía ver, había un liderazgo por parte de una universidad tres o cuatro equipos que disputábamos el liderazgo y el resto acompañaba. Hoy me parece que la Liga de Rosario, en ese sentido, pensándolo y empalentándolo con la Liga del Interior, no pensando en AFA, creo que tiene un liderazgo a nivel nacional y es reconocida, y hablando con los técnicos del interior, siempre lo rescatan. Y me parece que la distancia ahí coincide, sí, ampliamente con Vicente, que son muy, muy grandes. Y la única forma de hacerlo es, muchachos poniendo pasión, poniendo trabajo y compitiendo. Excelente, Jorge, muchísimas gracias. No, gracias a vos y saludarlos a todos. Y reconocer también, para cerrar, también algunos muchachos que participaron del Fuxal de AFA, como Marcelito López, que vistió las dos camisetas, a los 16 años jugó en el 86 en Newell, pero también dirigió, dirigió Fuxal de AFA, a Saigre, o sea, no quiero ser, no quiero pecar del olvido, pero son muchachos que también al Fuxal de AFA le aportaron y son reconocidos en ese lugar.